De por qué te estoy queriendo Desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Te quiero, te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero